Continuamos con más noticias. GMS, empresa de seguridad de la información, nos presentará hoy su app, Safe Password Manager, una herramienta que permite almacenar usuarios, contraseñas y notas privadas en una sola aplicación segura y totalmente invulnerable. Yainez Fernández, consultora de desarrollo de GMS, se encuentra en nuestro estudio de Quito. Bienvenida en boga, Yainez, ¿cómo está? Hola María Antonieta, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Bueno, Yainez, coméntenos, ¿bajo qué concepto fue desarrollada esta aplicación? Bueno, GMS es una empresa dedicada a la seguridad de la informática con 35 años de trayectoria. Este año iniciamos una línea de innovación con el objetivo de desarrollar productos que nos ayuden a solucionar los problemas de seguridad que tienen los usuarios. Para poder detectar estos problemas, nosotros realizamos diferentes focus groups para conocer las necesidades de los clientes y aquí surgió la necesidad de una aplicación para que los usuarios pudieran mantener de manera segura sus contraseñas. Pues actualmente las guardan en su computador o en un papel o en su memoria. Ya con Safe Password Manager se soluciona este problema, ya que los usuarios solo deben recordar una sola contraseña que es su clave maestra y con esta van a mantener segura... Tienen acceso a las demás. Ya, exacto. Tienen acceso al resto de sus contraseñas. ¿Y cuánto tiempo les tomó desarrollarla, Yainez? Bueno, desde la etapa de análisis, desarrollo, luego los testing, hasta ya publicarla, nos tomamos unos cinco meses en desarrollarla todo. Y entre las características que posee Safe Password Manager está su invulnerabilidad. La información se encripta. ¿Cómo funciona? Así mismo. Bueno, Safe Password Manager en su versión premium viene con las últimas tecnologías anti-hacking de Kaspersky. Esta le aumenta, le da un gran nivel de seguridad a nuestra aplicación. Vale recalcar que estas tecnologías son las que se usan a nivel mundial en instituciones financieras para reducir el fraude. Ejemplos de estas tenemos, por ejemplo, el antivirus. O sea, el usuario en su dispositivo puede que no tenga un antivirus, pero nuestra aplicación, una vez que se activa, hace un escaneo completo y mantiene segura su información. Además, si al usuario le roban su dispositivo, nunca van a poder acceder a sus contraseñas, ya que todas están encriptadas con librerías nativas de Kaspersky y solo se descifran usando la clave maestra que solo conoce el usuario. Safe Password Manager presenta dos versiones. ¿Cuáles son estas, Yainez? O sea, las versiones que tenemos disponibles son las versiones, es la versión gratuita y la versión premium. En esta versión premium es donde tenemos todas estas seguridades de las que les he comentado. Ok, ¿y dónde se pueden adquirir? Estas están disponibles desde el primero de mayo de este año en el Google Play. Ahí los usuarios pueden acceder y buscar por su nombre Safe Password Manager y acceder y poder descargársela para su dispositivo. Muchas gracias, Yainez, por acompañarnos y por compartir con nosotros esta importante noticia. Que esté muy bien. Muchas gracias.